Bienvenidos peregrinos a una nueva reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el texto completo que reflexionaremos hoy. Hoy nos acompaña el evangelista Juan, el cual nos cuenta que Jesús llega al templo y se encuentra con los mercaderes, los cambistas, las vacas y las palomas y todo eso y el dinero arma un látigo y manda afuera a todo el mundo. Pero yo quiero centrarme en esta frase y en esta palabra. Jesús dice no hagan de la casa de mi padre un mercado, un comercio. Muchas veces más que creyentes, más que discípulos del Señor, nos terminamos convirtiendo en cambistas. Nos terminamos convirtiendo en comerciantes. Terminamos de convertir nuestra relación con Dios no como una relación filial de amistad, sino de comercio. Yo te doy si tú me das. ¿Cuántas veces nos relacionamos con nuestro Padre Dios de esa manera? Y nos enojamos muchas veces cuando Él no cumple nuestros caprichos. Y nos enojamos que después de una novena no hemos recibido la gracia que esperábamos, el milagro que esperábamos, como si Dios fuera el genio de la lámpara mágica que tiene que concederme todos mis deseos. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi religiosidad? ¿Cómo me relaciono con Dios y con mi iglesia de una forma comercial? ¿Cómo saber si me estoy relacionando de esta manera? Pues simplemente ponte a pensar. Cuando recibes una gracia, cuando todo te va bien en la vida, inmediatamente dudas, tienes miedo de que Dios te lo quite, entonces estás teniendo una relación comercial con Dios. No estás creyendo en la gratuidad. No crees que Dios puede amarte gratuitamente sin pedirte nada a cambio. Lo único que nos pide Dios es que lo amemos. Pero si frente a algo bueno que te está sucediendo en la vida, empiezas a dudar o a tener miedo, es porque tú piensas que Dios, al fin y al cabo, algún día te va a cobrar. Cuando pienso así es porque estoy en una relación comercial. Si me enojo porque Él no me da lo que yo le pido y le digo, Señor, si yo soy tan bueno, Señor, yo soy catequista, Señor, yo soy tan comprometido con la iglesia, ¿por qué me pasan estas cosas? Es que estoy en una relación comercial. No hagas de la casa del Padre un comercio, un mercado. ¿Cuál es la casa del Padre? Tu corazón. No hagas de tu corazón, de tu templo interior, un comercio. Sino una verdadera relación de Padre e Hijo, de Creador a Criatura. Una relación que se funda en la gratuidad. Te doy porque te amo a cambio de nada. Y si me quieres amar bien, y si no, te dejaré libre. ¿Cómo me relaciono con Dios? Y así como me relaciono con Dios, también me relaciono con las personas. ¿Las utilizo? ¿Las busco solo cuando las necesito? Si no me dan lo que yo espero, entonces me enfado y hago mis caprichos. ¿Cómo me relaciono con los hermanos? ¿De forma comercial te doy si tú me das? ¿Te cambio esto por otra cosa? ¿O verdaderamente vivo en la gratuidad? Bueno, hasta aquí el video, la reflexión de hoy. Suscríbete al canal del Peregrino Gris si no estás suscrito todavía para seguir las próximas reflexiones. Si te gustó, dale un like. Y si te gustó mucho más, compartilo con tus amigos. Y por qué no también con tus enemigos. Es gratis. Yo soy un Peregrino Gris más en este mundo. Pase bien y aportarse bien. Si es que pueden. Chau chau.